Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y continuamos en el diálogo de quienes aspiran a ser nuestro próximo alcalde o alcaldesa de este municipio de León. El día de hoy platicamos con Norma Don Blasco, quien es candidata de Fuerza por México. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida otra vez a Zona Franca. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de las cámaras. Contenta y agradecida por la invitación. Qué bueno que estés aquí platicando. Ya después de varias cuestiones que han pasado en campaña, hace un par de semanas platicamos del inicio, del arranque de tu perfil. Ahora ya te hemos visto más activa en campaña, activa en los debates, en estas confrontaciones también con otros candidatos. ¿Cómo te has sentido en esta campaña y cuál ha sido el progreso del trabajo que has hecho en estos días? Pues yo he estado, como dice la canción, como peces en el agua. La verdad es que esta campaña, que ha sido una campaña completamente atípica, completamente diferente a todas las que ha habido anteriormente, y esto por el tema del COVID, esto por el tema del acercamiento con las personas, por el no eventos masivos a los que estábamos tan acostumbrados en otras campañas, sino que ha sido una campaña más de redes sociales, una campaña más de aire. Sí, sí, tocando puertas, sí, visitando lugares icónicos, pero con todas las medidas de sanidad que se deben de tener por la cuestión de la pandemia. Entonces eso nos ha permitido también de alguna manera, pues crear nuevas áreas de oportunidades para podernos acercar con la ciudadanía. Y como dices, efectivamente los debates han sido una muy buena puerta para tener esa comunicación directa con la ciudadanía. Todavía nos faltan algunos foros, todavía estaremos en algunas otras plataformas, el día de mañana, por ejemplo, en un evento organizado también por la Coparmex, donde estaremos con las y los jóvenes, el miércoles en una firma de compromisos por los primeros 100 días de gobierno organizado por el Observatorio de Ciudadanos. Entonces todavía nos faltan algunos lugares por visitar, algunos foros para presentar propuestas, pero pues ahí vamos, creo que nos ha ido bastante, bastante bien. Oye Norma, hemos ya visto cómo has confrontado tus ideas, tus propuestas, ¿qué has visto en comparación con otros candidatos o candidatas sobre lo que tú propones en aspectos como, por ejemplo, la seguridad a las propuestas que tienen ellos? Bueno, no quisiera como particularizar con cada una o con cada uno de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, quienes ya han sido diputados locales, diputados federales, incluso quienes ya han estado al frente de la alcaldía aquí en León, y que en su momento o no asignaron presupuesto o no etiquetaron recurso o no dieron respuestas satisfactorias a las necesidades de la ciudadanía, ¿cómo se atreven ahora a venir y decir que ahora sí lo van a hacer? Entonces, por un lado, pues queda increíble el poder, vaya, creer en estas personas cuando ya han defraudado la confianza, por un lado. Por otro lado, ¿por qué en su momento no hicieron lo que ahora están prometiendo que van a hacer cuando tuvieron la oportunidad de hacer un bienestar por la ciudadanía y no lo hicieron? Y, por otro lado, ¿cómo confiar en alguien que ya defraudó tu confianza? Entonces, pues sí, para mí quienes ya han estado en la diputación local, en la diputación federal, en la administración pública o al frente del ayuntamiento y no lo hicieron, creo que están perdiendo totalmente la credibilidad y, como consecuencia, no deberían ni siquiera estar en esta contienda. Sin embargo, bueno, estos perfiles a los que tú te refieres, pero la gente obviamente los ubica, se manejan como los punteros en las encuestas. ¿Tú cómo ves esta situación y qué opinas o qué fortalezas hay y has encontrado en tu candidatura y en la de otros representantes que, bueno, vienen como de un aspecto ciudadano o de un aspecto como tú del activismo? Bueno, obviamente quienes están al frente en las encuestas son quienes están pagando las encuestas y quien compra, quien paga, pues obviamente va a comprar y va a pagar por lo que le beneficia y entonces por eso es que aparecen como punteros. Pero, debo de ser muy específica, en el caso de Ricardo Sheffield, que es el candidato más conocido de las 11 personas que estamos en la contienda, él es el más conocido, pero también la otra parte de la encuesta que Ricardo nos saca y que es en la encuesta que él mismo pagó, ahí aparece que también es el más repudiado, no, que es el más conocido, pero que es el más repudiado, no que será el más votado. Por ejemplo, en el caso de Alejandra del PAN, que también aparece como puntera en las encuestas, hay una enorme diferencia entre Alejandra la candidata y Alejandra y PAN como partido. Entonces, esa diferenciación, Alejandra, por ejemplo, no la saca, no la manifiesta y está en las encuestas que ella misma pagó, o sea, de que la gente no está conforme con las administraciones que ha tenido el PAN y precisamente uno de los temas ha sido por el tema de la seguridad y la situación en cómo la estamos viviendo, en que estamos hablando de que el municipio de León hoy por día habla acerca de 70 asesinatos cuando hace 15 años el municipio de León hablaba de 10 asesinatos por mes. O sea, estamos hablando de que ha aumentado un 600%. Y en cuanto a mis otros compañeros candidatos, candidatas de otros partidos, yo veo perfiles muy buenos, veo gente que sí tiene una visión desde la política pública, desde la cuestión de desarrollo social, desde la cuestión pro derechos humanos. Hay dos compañeros que le saben al tema de derechos humanos, que incluso hemos caminado juntos desde hace aproximadamente 10 años en las organizaciones sociales. Digo 10 años porque ellos son mucho más jóvenes que yo y porque yo tengo 30 años en el tema de derechos humanos. Incluso a uno de ellos me tocó impulsarle en sus trabajos en un principio. Entonces, estos dos compañeros sí le saben al tema de derechos humanos porque sí lo han trabajado, porque sí han estado inmersos en el tema y yo sí creo que ellos, al igual que yo, si llegáramos a tener la preferencia electoral el 6 de junio, gracias al voto sí tendríamos gobiernos pro derechos humanos. Por eso fue que en el pasado debate yo les invité a que se sumaran a mi administración pública, les asigné incluso una área a cada quien, porque son áreas en donde... Menos a uno. Menos a uno, pero por supuesto, por supuesto que a uno no. Y bueno, porque sí creo que en esas áreas estarían muy bien, estarían desarrollando muy bien sus actividades. No les alcanza para una presidencia municipal en cuanto a conocimiento, en cuanto a empatía, en cuanto a muchas cosas que se requieren para poder llegar a la presidencia municipal. Sé que la presidencia municipal este 6 de junio va a ser de color de rosa, sé que va a ser a favor de Fuerza por México, sé que la próxima presidenta municipal va a ser Norma Nolasco y por eso fue que me atreví a invitar a mis compañeras y compañeros para que estén conmigo en la administración. Oye, después de estar con ellos, de platicar, me imagino que, bueno, frente a cámara, lo que todos vimos en los debates, en estas mesas de diálogo, pero también detrás de cámara, en el momento en el que te puedes sentar a platicar con un compañero, intercambiar algunas cuestiones de experiencias en campaña o en la vida en general, ¿qué fortalezas ves tú en tu candidatura a diferencia del resto de los estudiantes sociales? Bueno, la experiencia en temas que son pilares de la sociedad. El hecho de que tengo 30 años como activista, lo que me ha permitido tener una cercanía total con la ciudadanía. El hecho de que jamás he estado en la función pública y como consecuencia no se me puede tindar o tachar de que no he hecho trabajo. La ventaja de que desde la sociedad civil he impulsado leyes, reformas a leyes, he logrado bajar presupuestos para el municipio, he logrado hacer de León, de Guanajuato, que tenga vínculos y enlaces internacionales, he logrado que tengamos una presencia en foros internacionales, con temas que son fundamentales, y que todo esto lo he hecho siendo norma no lasco. Jamás lo he hecho desde la función pública. Y entonces eso permite generar entre la ciudadanía y norma una amistad muy estrecha que nos da la base para poder gobernar León, para poder hacer lo que León necesita. Porque lo he vivido, porque lo sé, porque lo siento y porque he estado ahí todo el tiempo. Por eso es, Carmen, de que lo que pasó en el debate pasado, de que no me supe el precio de la uruga, no me supe el precio del autobús. Digo, caray, ¿cómo es posible, Norma, que algo tan básico, tan simple, tan cotidiano? Y porque además, efectivamente, yo no soy usuaria del transporte público desde hace varios años. No porque sea fifí, sino porque estoy adscrita a un mecanismo de protección como activista y no me permiten usar el transporte público. Sí, pero mi mamá sí es usuaria del transporte público. Mis hijas sí son usuarias del transporte público. Entonces me da mucha risa que me dice mi mamá, me hubieras preguntado cuánto cuesta, yo sí te sé decir. Son cosas que sí, yo cometí el error de no saberme el precio, de la tarifa, pero hay muchas otras cosas que sí me sé del dolor diario que tenemos las y los leoneses, ¿no? O sea, sí sé que te cuesta un navajazo o hasta la vida el que te quiten unos tenis, sí sé que te cuesta un navajazo el que te arranquen la la bolsa, sí sé que te cuesta una violación pasar por una calle oscura, sí sé que te cuesta un secuestro el que tengas dos mil o tres mil pesos guardados debajo de tu colchón, sí sé que te cuesta un feminicidio el que no accedas a alguna situación con tu expareja, con tu vecino, con tu jefe, sí sé lo que nos cuesta el estar peleando una pensión alimenticia, un homenaje familiar, una patria potestad, una custodia, sí sé lo que nos cuesta el acoso laboral, incluso el acoso callejero, y anteriormente hablábamos mucho del acoso callejero para las mujeres, ya hablamos también del acoso callejero para las y los jóvenes. Entonces, todo eso, claro que me lo sé, porque todo eso lo he vivido, porque todo eso lo he recepcionado durante 30 años como activista, y porque todo eso es lo que en el día a día he vivido con las mujeres con las mujeres a las que les he hecho el acompañamiento. De ahí que una de mis principales propuestas es la creación de las Casas Rosas, el brindar asesoría legal, atención psicológica, el acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia, y además la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia donde ellas estén viviendo con sus hijas y con sus hijos y durante el tiempo que estén en el refugio ellas reciban talleres ocupacionales, talleres de desarrollo de habilidades para la vida, talleres de oficio y que también obtengan créditos a tasa cero, a fondo revolvente, para que cuando salgan de este refugio puedan emprender un negocio o puedan emprender una empresa. Norma, pues podríamos platicar todavía un poco más de las propuestas, pero bueno, por lo pronto el tiempo se nos agotó en esta entrevista, pero te agradecemos mucho que platicaras con nosotros y te deseo mucha suerte también ya en el cerro de campaña. Muchas gracias. Por favor, recuérdale a la gente que nos ve dónde puede consultar lo que resta de tu agenda y ver tus propuestas para tener un voto informado. Bueno, pues estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y en TikTok como Norman Olasco, ahí pueden ver nuestras propuestas, ahí pueden seguir nuestra agenda y por supuesto les invitamos a que este próximo 6 de junio voten por Fuerza por México, voten por La Ola Rosa, voten por Norman Olasco y recordar que un voto para Fuerza por México es un voto en favor de tu familia. Pues agradecemos mucho a Nora por este diálogo y también gracias a usted por estar acompañándonos en esta zona de entrevista rumbo a la elección de 2021. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le invito a que continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.me ¡Gracias!